Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de La Nieta Elegida Primeramente, te recomiendo que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Luisa se comunica con Esther y le dice que ya mismo va para allá Esther le pregunta si va con la plata Luisa le dice que sí, que no va a dejar a Milán botado Por otro lado, María Consuelo está decidida a irse de su casa María Consuelo le dice a su hijo que esa situación no se la resiste en ningún segundo más Después le preguntan que en dónde van a vivir A Adrián le dice que Luisa ganó Por otro lado, Luisa está decidida a irse de la casa de los Roldán Luisa deja una nota y encima unas joyas que se le había robado Doña Sara Y se va de la casa de los Roldán Pero en el momento en que está saliendo es escuchada por Don Augusto Don Augusto la ve salir y le dice a Luisa Por otro lado, Don Augusto, muy asustado, llama a Florentino para decirle que Luisa se fue de la casa Don Augusto le dice a Florentino, me cambio y salimos a buscarla Después Luisa llega a la casa de Esther Esther se asusta porque alguien está en su casa Y pregunta quién está ahí Al final, Esther nombra a Fernay Por otro lado, Laura habla con Vivian y le dice que tú sabes que Luisa no es cualquier rival Ella es la hija de mi tío Sergio Juanes habla con Vivian y le dice que hay algo que podemos y que debemos hacer Juanes le dice que este tema han hecho que mi familia y tu familia se peleen Y ya estoy harto Por otro lado, Luisa visita a Milán en la cárcel y le dice que ya no va a seguir haciendo esto Y lo más impactante para Luisa es que Sergio se le presenta Y le dice que es la hora de la verdad ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será que Sergio le dice toda la verdad a Luisa? ¿Es o no es hija Luisa de Sergio Roldán? Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima